Después del trabajo, vamos a cantar una canción para nuestro Señor Jesucristo. Y dice así... ¡Qué triste es la vida, amigo, sin el amor de mi Cristo! ¡Qué triste es la vida, amigo, sin el amor de mi Cristo! ¡Vagando en las tinieblas, lejos del amor de mi Dios! ¡Vagando en las tinieblas, lejos del amor de mi Dios! ¡Vagando en las tinieblas, lejos del amor de mi Dios! Porque Cristo hoy te ofrece el perdón de tus pecados. Porque en Cristo hoy te ofrece el perdón de tus pecados. ¡Qué triste es la vida, amigo, sin el amor de mi Cristo! ¡Vagando en las tinieblas, lejos del amor de mi Dios! ¡Vagando en las tinieblas, lejos del amor de mi Dios! ¡Vagando en las tinieblas, lejos del amor de mi Dios! ¡Vagando en las tinieblas, lejos del amor de mi Dios! ¡Vagando en las tinieblas, lejos del amor de mi Dios! Entrega tu alma a Cristo, no sigas jamás pecando. Entrega tu alma a Cristo, no sigas jamás pecando. Porque Cristo hoy te ofrece el perdón de tus pecados. Porque Cristo hoy te ofrece el perdón de tus pecados. Entrega tu alma a Cristo, no sigas jamás pecando. Porque Cristo hoy te ofrece el perdón de tus pecados. Porque Cristo hoy te ofrece el perdón de tus pecados.